Con la llegada del huracán Carlota, el director de Protección Civil Municipal, Víctor Romero Toshqui, reveló que son 12 familias las que están en riesgo por ubicarse en las orillas del río Atoyac y las pocas barrancas de la región, pero el desastre mayor es para 40 viviendas ubicadas en el Cerro Zapoteca. Estamos hablando de familias, no sé, alrededor de unas 10, 12 familias, 12 construcciones que sí están en riesgo, incluso año con año se han venido, si no inundando, pero han tenido problemas con lo del río. Entonces, construyeron sobre el río prácticamente, entonces sí vamos a tener problemas con los agentes. De no ser zapotecas, en Cerro Zapotecas, ya han venido extrayendo material que se les ha pedido que no lo hagan, pero no hay construcciones junto a las barrancas, entonces si hay derrumbe, bueno, pues no tenemos, no hay asentamiento, pero sí hay otras construcciones que están sobre el cerro, que es lo que nos preocupa, que sí pudiera tener algún problema. No obstante, Romero Toshqui aclaró que se ha tratado de hablar con los afectados para que se retiren de la zona, pero al ser el único patrimonio con el que cuentan, niegan hacerlo. El director de Protección Civil admitió que la actual administración no puede hacer nada para exigir un desalojo, porque las familias se escudan presentando sus permisos firmados y legalizados por el anterior presidente municipal, Francisco Cuba Rubias. Con imágenes e información para puntual, Aurelia Navarro Niño.